Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para ustedes, ¿dónde queda que nos estén viendo? Aquí estamos saludándolos desde, desde, pues, ahorita estamos aquí en las praderas de Cansa, como aquí se llama las praderas de Cansa, se llama. Así es que te, te mandamos saludos desde acá a nosotros, a usted que nos vaya a ver a la hora que nos vive. Fíjese que veníamos viendo todo esto verdecito, que son las mismas praderas que se estaban, ¿se acuerdan que nos dijo un video donde se estaban llamando todo? Mira ahora cómo se mira, verdecito, verdecito, mira, así mismo es en la vida de nosotros, compa, mira, es igual. Mira, ya la otra semana voy a traer micrófono para ponerle a la cámara para que queden perrones estos videos, porque ahorita todavía se escucha mucho el sonido, pero la otra semana ya compramos un adaptador, ya que esta cámara que es de Insta360 si tiene para ponerle la GoPro Max, no tiene, pero la Insta360 si tiene, así es que para la próxima semana nosotros vamos a traer, ¿cómo se llama? Vamos a traer micrófono para que se escuche bien perro, y no se haga más el ruido del viento, ni las llamadas, ni nada de eso, para que nos escuchemos súper macizo, así es que bienvenidos será usted siempre a este lugar, mi compa, gracias por vernos, y gracias también por todo. Mira cuánto animal, mira cuánto ganado, tú te imaginas cuánto ganaderillo por todos lados, sabes que cansa en estas llanuras, era en un tiempo, en unos tiempos, era donde todos estos animales, por cierto, estos animales los trajeron de España, cuando los españoles vinieron, mira, allá pueden ver aquella parte toda negra de allá al final, toda esa bola que se quemó la semana pasada, que les hice, la semana antepasada, perdón, ya les hice un video, y mira cómo está, y mira lo otro verde, eso va a rejuvenecer otra vez, va a reverdecer otra vez, entonces te imaginas todos esos animales, cuando venían estos, por ejemplo, mira, los españoles cuando jugaron trajeron los caballos, y también trajeron al mismo tiempo los animales, la vaca, rece, y todo este rollo, muchos animales, los animales que eran de acá, pues eran los búfalos, eran los, ¿cuál le llamaban? los Ops, no te has fijado cómo están ahí, no, ¿cómo se llaman esos? un bus, se llaman, me dijeron, son unos que parecen como retovenados, eran de la localidad, de jabalí, cuerpo espíritu, todo ese rollo era lo que se usaba acá, las personas, ven, atento que no me fíjense, como era bajada, se fue al camión, el chinga para abajo, el chinga para abajo, ¿cómo chinga es eso? Ahí está, ya, ahora sí, ya, ahí vamos a la velocidad que es, para que le bajemos la velocidad, nos va diciendo, la máquina que va muy a rajamadre, así es que le bajamos la velocidad, para que no nos vaya, no vaya chiquichiqui diciendo las cosas, pues, entonces, mira, volviendo del tema, mi compa, mira cómo se quedó de ahí, entonces, te imaginas, en los años de los 1800, por ejemplo, a finales de 1700, como en 1776, fue la independencia de este país, la gente empezaba a moverse para estos lados, para acá, y en 1800, más o menos, la gente, los vaqueros, ahí se les llamaba los vaqueros, por eso, para allá, para el sur de Texas, las personas pusen sombreros, tejanas, se les llama tejanas, porque todas esas áreas de ahí eran mexicanas, entonces, los mexicanos, les enseñaron a los güeros, a los gringos, a ser vaqueros, no es que los gringos eran vaqueros, no, ni más, y los gringos ni siquiera, todavía no eran vaqueros, pues, pero se usaba todo eso en España, lo que era de hacer, a tomar al animal, reses, y todo ese rollo, entonces, lo que digo, los mexicanos, que estaban acá en Texas, ellos agarraban las reses, y todo eso, entonces, los gringos empezaron a hacerse vaqueros, y los primeros vaqueros, americanos, fueron los morenos, aunque tú no lo creas, si van para el sur de Luisiana, vas a ver los morenos, que son vaqueros, van con vaqueros, con la red, y con el caballo, y con botas, y todo, como un vaquero mexicano, igual se mira, pero, porque estos, en México, que era Texas, no se permitía que tuvieran estos morenos, ya sabes cómo, pues, que lo podemos decir acá, y entonces, lo que pasaba era de que, los mexicanos se enojaban, que los güeros traían esta gente, y esta gente traía sus, como los pudientes, pues, traían a sus morenos, entonces, los morenos se escapaban, y se iban para el sur, porque allá para el sur, era donde, ya no eran ellos esos, o sea, eran libres, entonces, ya cuando eran libres, allá se hacían vaqueros con los mexicanos, y entonces, en las llanuras de Texas y Kansas, los animales andaban desperdiciados así, y te dirás tú, yo me preguntaba, pero, ¿cómo va a ser desperdiciado, que van a andar desperdigado, todo el mundo de animales por todos lados, yo quería saber eso, pero yo lo que me puse a estudiar, fue cómo llegaron las primeras animales acá, y mira, resulta que, en los 1492 en adelante, porque hasta ahí tenemos el relato, ahí fue un debido, que es todo el colón, que antes no sabemos, de esos tiempos en adelante, las góndolas, que eran los grandes parcos, gandolas, o góndolas, que se llamaban góndolas, o un marco grande, como la niña de la pinta, la Santa María, pues, eran marcos grandísimos así, y traían animales con ellos, para trabajar, como toros, reces, vacas, para que dieran leche, para que le dieran suministro, a las tropas, o a las meras, para mí, eran tropas, no todos randeros, españoles que le dieran, entonces, eran españosos, o sea, no creas tú, que los españoles, eran personas, que llegaron acá, y decir, ay, si, bien chico, te dieron a robar, dejémonos de cuento, no, y te va a descubrir, que el continente estaba descubierto, esos güeyes descubrieron, que aquí había oro, y se robaron todo, eso fue todo, entonces, cuando llegan, estos matos, o sea, los barcos, no sabían que había tornados, ni tempestades, como huracanes, y los huracanes, atacaban a esta raza, a los españoles, les estupaban sus barcos, se los quebraban a la chingla, y pa, pa, un solo desmadre, y los animales quedaban a la deriva, por si no sabías, la vaca, aunque la veas así de vaca, sabe nadar, los caballos saben nadar, yo no sé cómo diablos le hacen, pero saben nadar en los jueces, entonces, como saben nadar muy bien, los animales, salen del mar, entonces ellos se hundían, cuando los barcos se destruían, se hundían, y se empezaban a nadar, y afuera pues, ya estaban en el, así iban, y chico, imagina que chico, entonces, se quedaban a la deriva, los animales, la gente a veces perecía ahí, ahí se quedaban los piratas, los del mar, y los animales quedaban libres, y estos animales, en los primeros 10 años, empezaron a reproducirse, en los segundos años, en los 100 años, y luego en 300 años, pues era una gran manada de animales, que como no se comían, ni se consumían, pues andaban por todas las llanuras, desde México, desde la frontera de México, hasta Texas, y todo lo que era Kansas, Texas, y Nuevo México, y entonces, los indios, no sabían usar los caballos, vieron a los mexicanos, como lo usaban, los indios, usaban los caballos, miranlo, los indios, como los chucks, y todo eso, solo caminaban, no usaban caballos, ellos los vinieron a ver, los caballos, en las partallas, que tuvieron en 1600, en 1700, desde entonces, porque empezaron a dominar, los indios, a los caballos, y así fue como, los indios, sabían tener caballos, después, y ya como, miras tú, las historias de 1800, 1900, pues ya puedes ver, que los indios, ya andaban a caballo, porque ya, ellos aprendieron también, de ver como dominaban, los caballos, los españoles, luego, todas las redes, empezaron, mira, porque no había redes, te voy a decir, por qué, por qué, para lo que digo, lo que se comían, eran los búfalos, ellos se comían los búfalos, cuando ya no había búfalos, acá en el estado de Kansas, dormiendo ahorita, I am for Dodge, había unas plantas, de vaqueros, y era como, si tú no sabes, un historio, un corrido que hay, de los 500 tobillos, esos 500 tobillos, era de eso, porque ellos, los mexicanos, le llamaban, kianzas, no se llamaba, cansa, los griegos, le pusieron cansa, pero los mexicanos, le llamaban, kianzas, y lo que hacían, los vaqueros, los cabos, y de tejas, los tejanos, era que agarraban ellos, todos los animales, que andaban, así como se ven, en esta llanura, como te acabo de enseñar, y todos estos animales, los agarraban, y los iban llevando, y manadas, hasta kianzas, hasta kianzas, y traían, todas las manadas, para venderlas, en fordó, que era donde, a la red, se le daba matacán, partían el cuero, el cuero lo mandaban, para México, para hacer las maquetas, para hacer los zapatos, y todo el rollo, y la carne pura, la mandaban para Nueva York, en unos contenedores, de tren, porque no había, no había camiones, ni cargo, ni así como hoy en día, pues, entonces, en el camión, ahí metían toda la carne, mucha carne, lo que hacían era, para que no se arruinara, la bañaban en sal, o la dejaban secar al sol, hasta que se ponían todas secas, que es la que le llaman Yorkie, o algo así, le llaman estos pingos, que a veces, ahí la puedes ver tú, en las dietas de acá, de todo Gricolatia, pueden ver que ven, ese tipo de carne, porque, esa era la forma, como se comía la carne, porque no había forma, de conservar los alimentos, pero, cuando llevaban, todo ese montón de animales, se venían desde Texas, desde Fort Worth, por eso Fort Worth, es así, vas a ver todos los animales, en Fort Worth, en Texas, se dio de un tipo, de especie de animal, que se llamaba, los Longhorns, eran los muertos largos, en Texas, ya saben, por lo mejor, algunos españoles, trajeron, algún par de indios, en algún huracán, que ha de haber habido, ahí por Houston, o me imagino yo, por algún lado, pasó el huracán, tumbó, uno de esos barcos, y esta especie, de animales, que traían de la India, o quien sabe, de donde más, vendían esos, de Longhorn, entonces, al hacerse silvestre, pues se le crecieron, malos cuernos, de lo normal, y luego empezaron, a pintar, de un solo color, que era del color, como naranja, de ese color Longhorn, que hay en Texas, por eso, la universidad, usa ese color, de el color, como naranja quemado, más que todo, así se llama, orange burn, se llama en inglés, y es el naranja quemado, más o menos, que es el color, de los animales, de esos animales, que tienen el cuerno, y el arco, no, pues los caballos, los vaqueros, traían los animales, desde Texas, hasta Kansas, pero esos vaqueros, no eran gringos, eran mexicanos, pero ellos entraron, hasta después, del 1845, porque ahí fue, donde se agarraron, a madrazo, con aquel hueá, allá en el álame, que se agarraron, y se agarraron, y se agarraron, y entonces, los gringos, querían que, el río, que está acá, por Houston, ese río, fuera, que iba a dirigir, el país, de Estados Unidos, con México, pero los gringos, los mexicanos, les decían, que hasta ahí, pero los gringos, les decían, no, ni madres, hasta el río Bravo, y aquellos, empezaron a pelear, entre el general Santana, con el Sanfuto, y se agarraron, a Guamazo, hasta que ganaron, la batalla, y como en México, tenían una, una guerra, interna, allá, una guerra, y como se llama, esa guerra, civil, allá, en el distrito federal, porque se andaban, haciendo, madre, entonces, Santana lo llevaron, para allá, y los gringos, prácticamente ganaron, total, que Estados Unidos, pagó 80 millones de dólares, a México, por los terrenos, que prácticamente, fue todo el estado de Texas, no sé si fueron, 80 millones 800, no me acuerdo, pero yo estaba leyendo, el libro ahí, porque todo eso, que te estoy contando, lo leí, de un libro, para estudiar, cuando yo estaba estudiando, para sacar, mi, pues mi carrera, pues, entonces, haz de cuenta, compa, que todo ese rollo, pasó, y los descansan, por eso ese corrido, dice, cuando salimos, de aquí anda, me iba, dije que 500 novios traían, y los traían para casa, porque en casa, era donde se le, daba matacán, y se ponían, todos, haz de cuenta, que todo el ganado, se cortaba ahí, la piel se sacaba, se mandaba para allá, para hacer prendas, para México, para un lugar, que se llama Guanajuato, por eso es que de ahí, salen las mejores botas, porque ahí salían las botas mexicanas, desde la segunda, según, perdón, hasta, todas las botas perronas, en Guanajuato, México, entonces, y la carne, bueno, mira cómo se mira, pues mira, imagínate tú, que vengas en un caballo, allá en la ribera, por eso de este, que te acuerdas de John Wayne, y todo ese rollo, que eran vaqueros, pero eran vaqueros delincuentes, y habían cuatreros, que se robaban el ganado, imagínate, entonces, así como ese señor, que ya tiene cerrado, todo su corralito, y este, y vienes tú, y vienes de cuatrero, vienes en chinga, con tu caballo, y con tu equipo, con tu par de mañosos, y te agarras, con todas esas manadas, que está ahí, mira, y ahí van como unos 20 reces, y las van caminando para allá, en esa dirección, porque para allá descansa, allá por noche, y luego agarras estos otros de acá, y luego la misma manada, y así lo vas juntando, lo vas juntando, hasta que llegas a 500, por eso en Dallas, hay un monumento, donde se miran todas las reces, que vienen caminando, y los vaqueros se miran atrás, que vienen detrás de ellos, en chica, en chica, y así se mira eso, imagínate, mira ya de qué lado, mira cuánto tienen, mira, imagínate cuánto, me seguí por acá, mira nomás, entonces, todos esos ganados, los iban agarrando así, había bandas de cuatreros, que se robaban el ganado, se robaban de todo, o sea, mira, era un mundo, que es exactamente, como el mundo de hoy, pero actualizado, lo que pasa, es que tú así lo ves, por ejemplo, todavía hay ladrones, todavía hay ladrones, no se quita, tienes que aprender, a vivir con ladrones, es igual que en aquel tiempo, hoy en día hay ladrones, no se quita, hay cuatreros, todavía hay cuatreros, aunque tú no lo creas, nadie metieron en, deja metieron un güey, por haber cerrado una vaca, hay cuatreros todavía, igual que en aquellos tiempos, transportan el ganado, en caballos, sí, en caballos, ahorita yo voy en 500 caballos, acá voy montado, en 500 caballos de fuerza, y un camión va arrastrando, como unos 200, yo no sé cuántas veces, le meten a los camiones, pero, no has visto esos, Peter, bien perro, que lleva un montón de camiones, y ahí los llevan, chingo de ganado, que llevan en el camión, como ahí va, con un montón de ganado, y tú dices, ay güey, cuánto ganaderío, lleva ese güey, todavía barraja madre, pues haz de cuenta, que esos son los vaqueros modernos, de hoy en día, son estos, que traen estos camiones, y que andan en 500 caballos, y así andan, corriendo, así, y eso, mira ahí está el otro, la otra vez, donde dice, que esta área es muy peligrosa, para que agarre el fuego, no fumes, bueno, no tires la lumbre, dice el cigarrillo, no lo tires ahí, porque puede prender el fuego, todo esto, de acá, porque es muy sensible, de fin, para terminar, de acabar la historia, hay en Ford Dodge, aquí en Ford Dodge, ¿cómo se llama? que era Dodge, hay yo diciendo Ford Dodge, o era, no, pero, Dodge City se llama ahí, ya me acordé, Kansas, no era Ford Dodge, Ford Dodge, no, no, anda equivocado, perdón, discúlpeme, y corríjame ahí, le corrijo, si vieron allá, después, si vieron en la historia, oye, no era ahí güey, era en Dodge, Dodge City, ok, acá se llamaba Dodge City, Kansas, era donde venías a dejar, y es más, de hecho, todavía hay matanzas ahí, porque ahí está todo lo que viene siendo, de los ganados, del ganado, la Tyson, desde pollo, ganado, carnes, y todo, ahí está todo ese, el lugar donde se hace todo eso, de los animales, para que podamos cambiar carnes, frescas, y comida fresca, de nosotros, y que a veces la gente dice, que tiene fresco, aquí en Estados Unidos, mira, si hay carnes frescas, pero son sumamente muy costosas, que nosotros no las podemos dar, casi por lo general, está fresca en el supermercado, porque ya la descongelaron, pero, venía congelada, porque muchas veces, el congelamiento, matan, las bacterias de las, de las carnes, pues por eso, entonces mi compañero, les digo a usted, es bien bonito, andar por estos lugares, saber un poco de historia, de cómo son estos parques de acá, a mí me gusta mucho, el estado de Kansas, porque, es una historia, nomás de los vaqueros, de los vaqueros, que eran en estos tiempos, ahora, imagínate, con la historia de Dorothy, no, tú no sabías, que Dorothy era una niña, que esa historia, es también como la, ah, es decir, hoy, pero esa es la historia, del mago de hoy, no, después la hicieron así, pero la de Dorothy, es de verdad, era una niña, que estaba en las praderas, así como está ahorita, imagínate, que tú tienes una casa ahí, allá por aquellos arbolitos, una casa en esta planicia, sol, la sol, y miras que viene un tornado, pero tú no sabes que ves, entonces Dorothy, ya jugaba antes, en unos hoyos, haz de cuenta que ella, ahí era como una subcueva, donde jugaba, de repente, ves que viene el tornado, y ves que viene para acá, y los papás le gritaban, Dorothy, vente, Dorothy, vente, no me acuerdo si fue que metió a los papás a la cueva, o se metió solo ella, total que el chiste, es que la niña quedó viva, porque se metió debajo de la tierra, entonces, de ahí notaron, que los tornados, se llevan todo lo que agarre, en la tierra, pero no se lleva nada, debajo de la tierra, y por eso empezaron a ser las casas, en este estado, de Kansas, casi la gran mayoría de casas, acá son que tienen un sótano, para que la gente pueda esconderse en el sótano, y en caso de que venga un tornado, se lleve todo, menos a las personas, siempre y cuando te cuidan tú, la integridad física tuya, y de los tuyos, y de las personas que te rodean, eso te va a funcionar así, así es aquí en el estado de Kansas, por eso, acá, tiene muchas historias, como cuando vayas, y hay historias al escoger, de banqueros, ahí, del viejo oeste, porque, mira, se le llama, te voy a decir, ahí van otras historias, me encantan las historias, pero no te voy a decir esas historias, eso te lo voy a dar para otro video, nomás te voy a decir, por qué se le llama así, mira, cuando los griegos llegaron, todo el área de allá de Virginia, y todo eso, ahí era América, ahí era Estados Unidos, nada más, después, vinieron ellos adelante, y siguieron hasta el río, que está en Missouri, que es el río, el río, de hecho, así se llama, ¿cómo llaman salvo? el río, este, Mississippi, es el río Mississippi, dividía, que pasa allá por San Luis, y hasta ahí era el viejo oeste, en ese tiempo, ahí era el oeste para ellos, porque todavía no cruzaban del río, luego cruzaron ese río, de San Luis, está en el San Luis Missouri, y luego cruzan ese río, y llegaron hasta la montaña de Colorado, y el otro, ¿cómo se llama? y Montana, entonces hasta ese lado de ahí, ahí era el oeste para ellos, ahora entonces, el otro se llamaba Medio Oeste, por eso es de que tú, cuando escuchas decir, ¿a dónde andas en el Medio Oeste? se va a referir a estos estados, que es de Mississippi, Missouri, West Virginia, ¿cuál es otro? Estuvo a Pennsylvania, todo eso es el Middle West, Missouri, Mississippi, todo eso es el Middle West, y después, para ellos, el oeste era Colorado, era Wyoming, toda esa área de ahí, porque no habían pasado en la montaña, trajeron a unos chinos, por eso allá en el Salvador, ¿por qué van a traer gente de otro lado? Los gringos trajeron chinos, que fueran expertos en dinámica, para que pusieran a abrir túneles en la montaña, y entonces, cuando llegaron a California, California era el oeste, Las Vegas era el oeste, Los Ángeles era el oeste, todo eso era el oeste, y ahora, el viejo oeste era Denver, Colorado, y por eso se llama, el viejo oeste, esa región de ahí, de donde viene Wyoming, Nuevo México, y Colorado, y este, cual otro, arriba, Montana, esa área, esa región de ahí, y es el viejo oeste, se le llamaba ahí, porque hasta ahí, topaba el oeste, el Minion West, se llama nada más, en Missouri, en Mississippi, y para arriba, no me acuerdo, el otro Kentucky, Kentucky era del Minion West, y arriba Michigan, también era del Minion West, y ahí, hasta ahí, porque ahí era el oeste, y el otro oeste, era Colorado, donde ahora se le llamaba, el viejo oeste, por eso oía las películas, te voy a contar las películas, del viejo oeste, del viejo oeste, eran películas que iban a ser, de la gente que vivió, en Colorado, desde toda la área, de las montañas, Nuevo México, hasta el área de Wyoming, porque ellos no sabían, cómo cruzar al otro lado, de las montañas, no sabían que había, del otro lado, pero empezaron a hacer, caminos, túneles, y todo, a total que llegaron, a conquistar, hasta California, que fue del otro lado, así de copa, ahora si lo voy llegando, ya les hablé mucho, les platicé bastante, de las cosas, que me encanta, conocer mucho, y les mando un saludo, desde aquí, este café, está delicioso, bueno, voy a seguir viendo, la película, fíjese, entonces, de nuevo,